Me gustó, me gustó. ¿Sí? ¿Sí te gustó? No, así como dijo en la posición. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Lupillos Rivera felicitando a Clovis por lo que dijo en el posicionamiento. Y es que literal sí se necesita valor para hacer ese tipo de declaraciones. Ya que confesó lo del contrato de Fernando Lozada con otros tres participantes más. En el cual se dividirían el premio si uno resultaba ganador. Obviamente esto puso muy nerviosa a Fernando. Incluso hasta se molestó. Y dijo que ya estaba arrepentido de haber cuidado tanto a Tali cuando ella no lo valoró. Comenta Lupillo que estuvo muy bien que lo dijera a Clovis. Ya que de esta manera desenmascara a Fernando. Y pues obviamente esto lo ve el público. Y se da cuenta de cómo es cada persona. Por otro lado la que tiene el problema aquí es Tali. Ya que ella es la única que sabía de este dichoso contrato. De hecho ella fue la que les contó a los del cuarto tierra. Pero bueno déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Lupillo por un lado está orgulloso de Clovis por haberlo sacado. Y porque literal va a estallar la casa con esta noticia. Y por otro lado Tali tiene un poquito de miedo digámoslo así. Porque seguramente Fernando se le va a ir encima. Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal. Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal. Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal. Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal.